Hola amigos de YouTube, les habla de Megahorn Hace un tiempo que no nos vemos, ¿verdad chicos? Pues bueno, es el colegio que como ya estamos a finales, termino el 29 Pero creo que tengo que rendir matemática en diciembre Pero bueno, no interesa Termino pronto y pues ya vienen todas las pruebas Y solo me queda una prueba que tengo que hacer Que es un oralente inglés y da 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 Pero bueno, como sea, el lunes es feriado, así que bueno Como ven, hay nuevos enemigos Y el mapa de Mario y Luigi de abajo es mucho mejor Que el de Partners in Time que estaba arriba Que nada más se movía cuando cambiamos de escenario Bueno, estos pollitos son muy mal educados Porque vuelan gracias a fratulencias Y son imitadores Ven, ven, nos tiran fratulencias los pollos Y si se dan cuenta, parecen Mario Tienen el bigote de Mario Y son rojitos, pues eso es lo que hacen Ellos imitan a Mario y a Luigi Les va a cambiar a este Les va a cambiar el bigote al pará Que mejor uso esto antes de que me maten Ay, pensé que tenía 18, no 48 Bueno, sí, nos matamos fácil Debido a que estoy en buen nivel Pero estos pollos imitadores Que nos tiran fratulencias No, nos pueden vencer Y si nos vencen, ¡me cago! Así que mueran ¿Qué das vos, maldito pollo fratulento? Imitación de Mario Ven, ahora es un pollo fratulento Imitación de Luigi Porque como ven, pasó verde Y el bigote es igual que Luigi Que el de Luigi Listo, murieron Adiós, malditos pollos fratulentos Ok Ay, la puta, maldito pollo No, pollo Fuera Listo Y era... Ah, por acá podemos ir a ver a Koopa Que me parece que no teníamos que hacer Así que bueno, vamos Ah, nuevos enemigos Que también tengo que mostrarles Las cigarras Fawful ¿Son cigarras o grillas? Creo que son cigarras Y ahí está el pollo fratulento Sí, estas malditas cigarras Nos pegan Ah Parecen más bien hormigas Parecen son hormigas Pero hay malditas Este maldito horto que tienen ¿Son hormigas o son cigarras? Puta Y maldito pollo fratulento Ahora se imita Luigi Fawful Fawformiga Así era hormiga Las cigarras vienen después Ah, sí Las cigarras son las que parecen grillos Sí, sí, sí Luego después de un tiempito Las vamos a ver Porque como no tengo ganas De mataros a todos Voy a meterles un caprazón Y mataros a todos No tengo ganas de saltar Eso era lo que quería hacer Muere, muere Muere maldita hormiga de mierda Hormiga colona Con un taladro Ahí murió Perfecto El pollo fratulento Como que no importa mucho Ah, Luigi Muere O sea, cuando queda una sola Simplemente atacan de esa forma Creo No recuerdo bien El pollo fratulento Deja de tirar fratulencias Para eso se va al baño Cochino de mierda Por eso te voy a matar Con el casco salto Bueno, pero ya les He mostrado todos los enemigos La concha carajo Mario Salta bien Digo, a todos los enemigos Que hay en esta zona Y espero no tener Que frecuentarlos más Perfecto Muleo el maldito Pollo fratulento Y sí Se gana buena experiencia En este lugar Moneda Super nuez Ah, pero si no saben Para qué funcionan las nueces Las nueces recuperan vida Tanto para Mario Como para Luigi La puta carajo Espera Verga Me estás recagando Ole Oye, para Me voy Vete, vete, vete La concha Maldita mierda Para Para, hay que ser inteligentes Los hombres de negro Y nos vamos Perfecto Ay, no, 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 no Mierda Luigi Te quedaste atrás Casi nos matan por tu culpa Perfecto Nos vamos Me parece que esta era una parte Que yo recuerdo Que no, no, no quiero decir Sí, es esta parte Sí, sí, sí Hola, todos los comandos ¿Estás bien? Todos Vaya Mari Luis Vine a ver qué pasaba con el sistema de seguridad Pero perdí Y no pude hacer nada Que el puente Y no pudo hacer que fuente funcione Para romper Normalmente es fácil Para girar la puerta El puente Solo hay que golpear la palanca Pero perdí la llave inglesa Que utilizo Que utilizo para golpearla Así que no puedo hacer nada Mario ¿Sabes cómo golpear cosas Desde lejos? Pues A ver Eh, sí Sí, no podía Eh, sí Me había equivocado Me tengo que ir para otro lado Sí, me equivoqué de lugar Soy un boludo Había que ir con Koopa Mierda Creo Me había olvidado Bueno, che Hace un tiempo Que no juego este juego Téngame paciencia Y bueno Ya les voy a mostrar los enemigos Ya que estoy, ¿no? Bueno Ay, ¿qué les puedo contar? No, no tengo muchas anécdotas Sí, estuve muy ocupado acá Jodiéndome Con Haciendo láminas Estudiando para mate Que la tengo baja Bueno Hongos se chupan Van a volver Van a volver Van a volver Y ese día Será el fin Del mundo De los hongos O sea A mí me chupan huevos Que se mueren esos Oh, Koopa Canas Tu pelo se mueve Es Koopa, ¿no? No, no ¿Quién te parece? Yepito El que vive Frente de mi casa Boluda Hace un momento Somos dentro de su cuerpo Qué raro ¿Por qué se desmayó? Y no sé ¿Serán rayos Laces gigantes? Vuelve a la entrada Y sí, sí Esa verga Chao Estos no son boludos Como Koopa Síganos castigando a Koopa Uy, pobre Bueno Eso les quería mostrar Así que fue un sistema De seguridad Ah, sí Está bien Si vamos por ahí Acá no es igual que Koopa Será mejor encontrar otro camino Bueno Ya que les mostré eso Creo que Nos podemos ir Creo que era por acá No, esto era otra cosa Nos vamos por acá Ahora recuerdo Sí, discúlpeme Que me estoy Olvidando De todo lo La miércoles Que había que hacer acá ¿Qué me olvido? No, malditos Más pollos Fratulentos Eh, había que ir Por, por, por Acá Perfecto De todo el tiempo Había que ir por acá Y me Oh Estamos en el reino De los hongos Escucha esa cancioncita Tan homosexual Y tan boluda Esa es la del principio O sea Estamos en el reino De los hongos Sí, espero que recuerden Bien estas cosas Perfecto Estamos en el cielo Y mágicamente hay tuberías En el cielo Sí Y podemos tocar las nubes Sí Y hay viento extraño Sí Y todo es muy alegre Sí Ya soy harto Decir sí Sí Bueno, vámonos Qué mierda Que canción tan homosexual Oh Bloque gigante Debo golpear Otra vez Me recuerdan a los bloques De Switch Palace De Manny World Eh, 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 eh Eh Ah Cupatrupas Paratrupas Azules Tienen gafas de sol Ustedes fueron los que acaban de golpear este bloque fotante, ¿no? Sí Lo vi ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Solía haber un montón de caparazoles cortados en ese bloque Y ustedes Ni siquiera me atrevo a decirlo ¡Lo sacaron! ¿Ven eso? Montones de caparazoles espacios por el reino de los hongos Y ustedes No tienen idea de los derechos de sus verdaderos Los propietarios ¿Me equivoco? No Te devuelvanos ahora mismo Te devuelvanos ahora mismo Te devuelvan, sí, 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 ya estoy harto de leer Silencio Ah, gracias Está bien Pedirles que los devuelvan No estaría bien Así que no lo haré Ah, gracias Que no miras a Mario Que no olés la nariz Le está oliendo la nariz Bueno De hecho Ahora que los miro Me impresiono sus pecotes Gracias Gracias Es que les pongo shampoo Oigan ¿Alguna vez Llevar un pezón caparazón? Sí Creo Ahí está El problema de los caparazones Es que son muy pesados ¿No? Porque están prácticamente blindados Sí ¿Lo entienden? Sí, sí, sí Sí Lo acopó No me miras Sí No podemos hacer nada Solo tenemos una opción No, no Tienen que participar en un juego Pueden que los caparazones sean pesados Pero también son gloriosos Y si gana el juego El pezón desaparecirá ¿Qué les parece? Eh 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 ¿Y ese de dónde lo sacaron? Oh, miren Es uno de los bloques Que se esparcieron Ahora golpeanlo Lápido Vale, sí Bueno, vamos ¡La Cichel! Sí, siempre le llamé así A este caparazón Para alguna razón Vaya Te queda bastante bien, ¿no? Sí, es el mismo New Super Mario Bros Uy Bien, las cosas son simples Nice, eh Corran hacia aquí Golpeanos con el caparazón Así de fácil Ah No te puedes mover Con ese caparazón tan pesado, ¿no? Jejeje Jejeje ¿A qué le dijo? Sí, Luigi Jeje De contoso Sí, los recagué Te mueres bastante bien, ¿no? ¿Cómo hace para volver Mario? Es lo que me intriga Es un Boomerang Jeje Bien Si creen que pueden golpearme adelante Pueden intentarlo cuando quieran Soy más rápido que un rayo ¿Creen que pueden alcanzarme? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Muere Jeje Listo Ahí, listo Fue muy fácil Ya veo que fue en serio Vamos, ¿qué hacen ahora? Bueno Jeje Nada, que no es fácil Es muy fácil No se rinden fácil No se rinden fácilmente El pecho del caparazón no fue suficiente Hace tiempo que no hemos visto alguien digno del caparazón Tienen la vida necesaria para convertirse en maestros del caparazón Si ven un bloque caparazón Espero que le den una buena golpiza por mí Golpiza Ya, esto también Oigan 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 Jeje No, era ahí, pero Eh, una pieza, una pieza, una pieza Un tan bloque Gracias, amigo Te quiero mucho Jeje ¿Qué esperan? Bueno, nada Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y sí Eso fue muy fácil Nos la tienen regalado ¡Woo! ¡Qué buenos palatruvas! Y sí Son los cañones De Donkey Kong Podríamos decir Pero son los cañones ¡Yuhuu! Esta es otra técnica muy útil Y Original De este juego Seguro que le darán buen uso ¿No? Y será mejor que lo lleve Siempre puesto ese caparazón Siendo un principiante Podría causarte problemas ¿Por qué le hago voz de hippie? No sé ¿Qué dices? ¿Quieres saber cómo quitarte, caparazón? ¿Ya quieres quitártelo? ¿Tan pronto? Bueno, seguro que si saltas Podrías quitarte, caparazón Pero ¿Puedes saltar con ese caparazón Desde la espalda? Sí, Mario Siempre puede En el Super Mario Bros. Y Podia Bueno, es increíble ¿No? Cuando quieres ponerte un caparazón Solo tienes que golpear el bloque, caparazón Siete Caparazón Bueno, me voy ya Yo también Adiós Adiós ¿Qué cupa trupas tan amables? Vámonos Tu, 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 tu Nos dieron la tenca del Lazy Shell Así le digo Caparazón azul Pero bueno ¡Wiii! ¡Wiii! Nos tiramos de No sé Veinte metros Y no nos hacen nada ¡Wiii! ¡Nos matamos! ¡Wiii! ¡Ah! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡Sólo me rompí la pierna! ¡Ah! Pero no me morí ¡Wiii! Bueno, vámonos Dejamos de las boludeces ¡Wiii! ¡Tururú! ¡Se me acaba el tiempo! Saben, voy a editar porque como vieron ya pasé a la otra parte Así que nos vemos allá Ok, ya Seguimos aquí Con Mario y Luigi Bows en esa historia Y subí de nivel Y subí de rango Al rango flor Como pueden ver Y ahora puedo usar Tres objetos de equipamiento Contando como Mario Como Luigi Y aunque no les parezca Les dio en la quito Cuatro puntos extra Cada uno Cuatro ataques a Mario Y cuatro defensas a Luigi Extra Y ustedes no lo vieron Era como para una foto Un primer pantalla Porque que le dé a Luigi Cuatro puntos Es algo Wow Increíble Bueno, ahora vamos a hacer Un pequeño puzzle Esperen que salto con Luigi La concha No Entonces Ah, bueno Lo que hay que hacer Es activar Los tres bloques Para abrir Esa puerta Pero va a haber Ah Hay que ir siempre Al Lazy Shell O Al Capra Zona Azul O Al Capra Zona Esta de mierda Que tenemos acá A ver No recuerdo Para que servían Algunos Así que Para que servía Ah, ok Si, este Me ayuda a hacer un puente Ahí Bueno, ya van a ser Catorce minutos Pero aún me queda Un minuto Pero la puta Me he olvidado De este Eh, jeje Boludo de semillas Ponte horizontal Mierda No me sirve Horizontal Entonces será Vos Ponete horizontal Vos Pero la concha Este no me sirve Tampoco Vos ponete vertical Y ahí sí Me sirven Jeje Sí, sí Boludo de semillas Que no me acuerdo Por qué Pero a veces No me salen Estas cosas Me parece Que va a tomar Un poquito de tiempo Tal vez Hacer esto Porque me estoy olvidando Y la concha Bueno Vamos Ah, este es fácil Más pollos Ay, la concha ¿Qué pasó con mi Lassie Lassie Shell ¿Qué pasó con mi Lassie Shell? Bueno, ya Son 15 minutos Chicos Así que creo que Voy a tener que dejar Esperen Que le caga otro Pasito Y se activa La puerta Esa de mierda Activate Puerta de mierda Gracias Puerta de mierda Te lo agradezco Sacamos el Lassie Shell Y nos ponemos En posición Acá Listo chicos Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En la próxima entrega De Mario Luigi Imposer Inside the Story Eso fue todo Y desde aquí Los saluda De Megahorn Adiós